Buenas noches a todos ustedes, médicos ortopedas de la ciudad de Santo Domingo. Estamos invitando a todos ustedes al Congreso Latinoamericano de Ortopedia y Traumatología, que será el partido a partir del 12 al 16 de octubre. Es un congreso sumamente importante porque reúne a todos los ortopedas latinoamericanos y nos permite a nosotros compartir, socializar y compartir todas las actividades científicas de la región. Así que lo esperamos para que todos ustedes participen en ese congreso latinoamericano. Así que lo esperamos ahí. Gracias por ver el video.